Andrés Felipe Valencia Cadena, de 24 años de edad, se convirtió en el único estudiante de arquitectura de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga que presentó como proyecto de grado lo que sería un moderno diseño de las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, una iniciativa que, según afirma, albergaría todas las dependencias de la administración en un mismo lugar. La necesidad que hay de reunir todas las dependencias en un mismo punto para mejorar el servicio que presta la administración municipal a la ciudadanía, ya que al estar dispersas como están actualmente, no se puede hacer un trámite de forma eficiente y fácil, rápida, sino que hay que desplazarse por toda la ciudad para poder realizar estos trámites. Su propuesta, que nació desde hace dos años, cuando aún no había terminado materias, fue elogiada por una terna de arquitectos quienes le evaluaron su proyecto con una calificación meritoria. Lo cual creo que refleja el esfuerzo que se le puso, no solo de mi parte, sino también de parte de otros profesores que estuvieron muy al tanto del proyecto. Les parece que es un proyecto realizable y que solucione una problemática real. Y claro, me encantaría que el alcalde conociera el proyecto, que nos sentáramos y lo miráramos, porque quién mejor que él, que es la cabeza de la administración pública, para analizar este proyecto que precisamente es para albergar a la administración pública y para brindarle un mejor servicio a la ciudadanía. Andrés no descarta que su proyecto se convierta en una realidad, pues en él plantea una propuesta diferente de ciudad que estaría ubicada en el antiguo comisariato. En el proyecto se incluyen todas las dependencias directas de la administración, todas las secretarías, una sala de consejo de gobierno, dos salas de juntas para 100 personas, también hay enfermería, espacio para el personal de seguridad, un edificio exclusivamente para parqueos. Pues en fin, hay dos accesos que sea bastante agradable, tanto para los funcionarios como para el público. Por eso también que se hace un espacio urbano. Su proyecto de grado que incluye diseños urbanos y arquitectónicos lo realizó solo y este se ha convertido en una recompensa a todo el trabajo académico que durante años ha llevado a cabo para convertirse próximamente en uno de los mejores arquitectos de Santander.